Punto por Punto Es un gusto darle la bienvenida en Punto por Punto al Dr. Mario Ordóñez Palacios, exsecretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y hoy nos visita en su calidad de aspirante a ocupar la rectoría en el periodo que está por iniciar ahora a finales de noviembre. Doctor, gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación y estoy aquí a sus órdenes. Pues doctor Ordóñez, en primer lugar, como con otros aspirantes, yo quisiera pedirle que se presente quién es José Mario Ordóñez, dónde nació, dónde ha estudiado, en fin, un poco de usted. Bueno, pues muy buenos días, permítame decirles, soy clascalteca, soy químico industrial por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, luego la maestría en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y donde también trabajé durante 10 años y posteriormente el doctorado en química, todo esto en química, en la Universidad de Sevilla y antes de venirme aquí a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues también trabajé 10 años en el Instituto Politécnico Nacional, hice la tesis de licenciatura en el Instituto de Química de la UNAM. Entonces, pues prácticamente he estado en las máximas casas de estudio de nuestro país. ¿Por qué quieres ser rector de la Universidad Autónoma de nuestro Estado de Morelos? Y ahorita seguimos con algunas otras conversaciones. Pues mira, realmente creo que desde joven me ha interesado la educación y prueba de ello es que durante mi estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, formé una academia mexicana de química orgánica cuya finalidad pues es mostrar a la sociedad, llevar el conocimiento a las universidades públicas estatales. O sea, qué se hace en México y cómo podemos llevar este conocimiento a nuestros estudiantes y también a la población. Y luego durante estos 26 años que tengo aquí en la universidad, pues he tenido la fortuna de ser coordinador de la licenciatura en química, dos veces coordinador general del posgrado en ciencias. He sido director de investigación para la universidad y como acabas de mencionar, estoy de licencia, sigo siendo el secretario académico con licencia, pues cuidando las formas de este proceso para que no se malinterpretara. No tenía que pedir permiso, pero con el hecho de la transparencia, pues mejor decidí separarme del cargo durante este tiempo. Y también durante mi estancia aquí, estos 26 años en la universidad, también he sido profesor de la Facultad de Ciencias, ahora Centros de Investigación, en el Centro de Investigaciones Químicas, en la Facultad de Biología, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Entonces me gusta la docencia también y a pesar ahorita del cargo que he tenido, nunca he dejado de dar docencia porque me gusta transmitir este conocimiento a los jóvenes. Y bueno, pues todo este aprendizaje que he ido adquiriendo en la universidad, porque uno dice, cuando ya termina la licenciatura, cree que ya lo sabe todo, cuando termina la maestría o el doctorado, también se piensa que ya lo sabe todo y que es un Dios, pero realmente, pues eso es lo bonito de la universidad, que es un conocimiento continuo que va uno adquiriendo. Entonces...